La Alianza Frente para la Victoria, la Alianza Unión por Córdoba, la Alianza Cambiemos, Progresistas y Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Estas alianzas y aquellos partidos que no han conformado alianzas están en condiciones de presentar precandidatos para el 9 de agosto. Ayer a la medianoche se venció el plazo para presentar alianzas para estas elecciones PASO y 5 fueron anotadas para la próxima contienda de agosto. En nuestro caso la provincia de Córdoba elige senadores, diputados y parlamentario por distrito o por provincia 1. O sea que nos vamos a encontrar con 5 tramos de boletas. La novedad que tiene la elección de este año es que se eligen estos candidatos, estos parlamentarios del Parla Sur. Es una novedad, digamos, porque se agrega a los candidatos que habitualmente la gente estaba habituada a encontrar en la boleta. Sí, es la primera vez que vamos a elegir esta categoría de cargos y son con esta doble modalidad, con distrito único 19 y luego el que corresponde a cada provincia, que son 24. Gracias. 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 Gracias.